en una cocina, la atención es muy selectiva pues te imaginas que estás hablando con una conciencia omnisciente, una conciencia universal y de la misma manera que tu conciencia está en este cuerpo y no favorece a ninguna parte del cuerpo en contra de otra es decir, la mano izquierda no favorece a la mano derecha todo es parte de lo mismo y forma parte de una misma cosa imagínate que esa conciencia omnisciente es tiene la misma relación con toda la manifestación si quieres, que la que tienes tú con tu cuerpo y entonces, lo que estuvieras diciéndole a tu madre se lo cuentas a esa conciencia se lo cuentas a Dios lo que estuvieras diciéndole a tu jefe se lo cuentas a Dios total, son las primeras horas de la mañana y luego hablar, hablar con tu madre o con tu jefe luego, ya cuando te los encuentres ya hablarás con ellos pero contándoselo a Dios te va a servir para darte cuenta de una cosa y es que a tu madre, a tu jefe, a tu compañero normalmente les vas o a mentir o a manipular o a proyectarte a ti mismo como superman o superwoman en otras palabras vas a entretener o a convencerles de cosas que te crees es decir, vas a simplemente entretener esos instintos de auto-preservación y de perpetuación que tiene ese mecanismo que es el animal humano y que es un mecanismo condicionado ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿si? ¿todos? ¿lo veis? entonces, tú te levantas por la... estoy explicando la técnica de por las mañanas que empieza desde la cama y vas a hacer la primera meditación del día que la vamos a hacer con una vela entonces, tú te levantas y te levantas en este modo llámalo modo buenos días al día al fin y al cabo tienes que asumir que te pongas como te pongas tu vida se va a jugar en ese día y en ningún otro sitio ese es el único partido que tienes como dice Simeone partido a partido partido a partido ya veremos ya es decir lo que tenga que llegar ya llegará pero cuando llegue cuando llegue ya llegará de momento es este el partido que tienes y entonces, bueno pues te quieres preparar para ese día y tienes que darte cuenta de que es que no puedes hacer nada mejor y como no puedes hacer nada mejor ¿por qué no vas a hacerlo mejor? por probar y además es divertido porque además eso te enseña a ser honesto contigo mismo el problema no son las mentiras que podamos contar a otros que contamos montones sino las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y nos dejamos creer y terminamos creyéndonos nosotros mismos y entonces, bueno pues este ejercicio te sirve para descartar bastante las tonterías de la mente que se están poniendo en marcha a esas horas de la mañana la mente está recién nacida y es cuando más íntimo contigo mismo estás también esas horas de la mañana es cuando se suelen tener sueños lúcidos por ejemplo y entonces te levantas con ese modo con ese modo bueno el día al día te levantas delante de Dios conviertes el acto de ducharte de vestirte lo haces un acto consciente pones toda toda tu atención en ello todo tu cariño al fin y al cabo empiezas por poner cariño a esta forma de vida con la que vas a tener que enfrentar el día y te sientas a hacer la primera meditación y entonces la primera meditación consta de dos fases mañana la vamos a hacer un poquito más sofisticada pero hoy la vamos a hacer de esta manera la primera fase lo que hacemos es unos pranayamas pranayamas son unas respiraciones unos ejercicios de respiración con un ritmo determinado sirven para preparar un poco la mente para la meditación y los pranayamas son primero haces respiraciones completas es decir llenas primero bien el abdomen y luego subes abres el pecho y subes el aire al pecho y entonces cuando inspiras llenas bien el abdomen primero y luego subes el aire al pecho abriendo literalmente tirando un poquito de las costillas para llenar bien de aire los pulmones y entonces inspiras contando mentalmente hasta cuatro uno dos tres cuatro retienes la respiración con los ojos cerrados esta es de principio retienes contando hasta dieciséis uno dos tres cuatro cinco seis hasta dieciséis y expiras contando hasta ocho si al contar hasta dieciséis ves que te falta el aire cuentas un poquito más rápido pero cuentas hasta dieciséis parte de la práctica es contar mentalmente entonces cuentas mentalmente hasta cuatro cuentas mientras retienes aire cuentas mentalmente hasta dieciséis mientras expiras cuentas mentalmente hasta ocho y expiras vaciando bien los pulmones es decir como has cogido el aire en cuatro y expulsas en ocho te da tiempo para meter bien el abdomen para adentro y bajar las costillas para vaciar los pulmones bien de aire y vuelves a volver a inspirar en cuatro tiempos mantener dieciséis y expirar en ocho y haces seis respiraciones así es decir te sientas con los ojos cerrados cuatro dieciséis ocho expulsas cuatro dieciséis ocho expulsas dos cuatro dieciséis ocho tres y así cuatro cinco y seis normalmente perderéis la cuenta cuando llevéis cuatro pranayamas perderéis las cuentas de cuántos lleváis entonces cuando hayas perdido la cuenta te faltan dos y ya está una vez que has terminado el último pranayama esto sirve para un poco aquietar la mente para centrarte en el cuerpo para centrarte en la respiración etcétera etcétera es como que te coloca en la silla tú te has sentado otra cosa lo primero la posición para meditar se describe con tres palabras desde el punto de vista de las escrituras clásicas y de las modernas y de cualquiera que tenga experiencia en meditar confortable te tienes que sentar y tienes que estar confortable estable 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 quiere decir que cuando se te relajen todos los músculos no te vas a caer por ejemplo esta postura no es estable porque si me relajo y quedo así luego me va a alber el cuello no quiere decir que no se pueda meditar así se puede meditar hecho un ovillo en el suelo pero esta es la más práctica porque para estar alerta es mejor estar vertical porque desde una posición digna si quieres no quieres estar vertical es cuando la mente mantiene la alerta al fin y al cabo la meditación tiene mucho que ver con la atención con mantenerte alerta y vas a aprender a estar alerta y a estar alerta todo el día no porque si estás alerta empiezas a aprender a estar aquí y aquí incluye los movimientos de tus pensamientos que se están produciendo aquí y entonces vertical estable estable quiere decir estable normalmente va a querer decir que tengas la espalda sujetada si tienes que para meditar hacer tensión con los músculos la tensión que estás haciendo precisamente estás en nacer te impide entrar en meditación te está impidiendo es una pequeña barrera para entrar en meditación aunque también puedes entrar en meditación de la misma manera que he hecho un novillo es mejor tener la espalda apoyada y luego cada uno tiene su cuerpo yo por ejemplo este sillón de Ikea que llevo años comprándolo es el que me va perfecto porque quepo justo a mí esta posición me es muy cómoda estoy muy acostumbrado de muchos años me sujeta la espalda perfectamente los riñones perfectamente y aquí puedo estar perfectamente cómodo confortable estable y sentado durante el tiempo que haga falta y cada uno en vuestra casa os tenéis que encontrar ese sitio donde puedes mantener esa posición aquí bueno pues os apañáis un poco con lo que hay y los que os vaya bien el suelo procurar poder apoyaros en alguna en alguna pared o en alguna cosa ahora no os preocupéis porque voy a explicar la técnica y luego además la vamos a tener que hacer sentados porque como se hace con una vela y todos mirando a la vela bien pues estás confortablemente sentado has cerrado los ojos has hecho los seis pranayamas y previamente has puesto una vela que esté la llama de la vela a la altura de los ojos y más o menos a esta distancia que la puedas encender desde la silla la puedes alejar un poquito más si eres un poquito hipermétrope o acercártela un poquito si eres un poquito miope es mejor hacerla sin gafas pero vamos si eres muy hipermétrope o muy miope pues la haces con gafas pero si puedes ajustar la distancia para ver la vela con claridad pues la ajustas la distancia para verla con claridad y abre los ojos y miras la llama de la vela simplemente es decir y te colocas en la siguiente posición en ese momento estás tú el sujeto y el objeto porque la habitación la pones totalmente a oscuras ahora lo vamos a hacer bajaremos las persianas si no podéis poner en vuestra casa la habitación totalmente a oscuras las soluciones por ejemplo aquí esos fieltros con un velcro pues pones un velcro y pones esos fieltros para que puedas poner la habitación a oscuras mientras más a oscuras esté la habitación mejor funciona la técnica y entonces te sientas y miras hacia la llama de la vela y simplemente dejas que tu atención se posee en la llama de una vela la llama de una vela es bonita tiene una luz bonita tiene un color dorado bonito es un símbolo universal de cosas buenas o bonitas pues una cena romántica te pones y en los cumpleaños y en las navidades y en los templos de cualquier religión puede haber estatus de unos o de otros o no haber estatus pero siempre hay velas entonces la vela es un símbolo universal y a quien no le gusta una vela entonces bueno pues oye te pones y abres los ojos y miras la llama de una vela y como la llama de la vela es lo único que existe para ti pues dejas que tu atención se pose en la llama de la vela y bueno pues admiras la llama de esa vela tiene tiene distintas partes tiene distintos colores tiene una forma y tiene una luminosidad puede cambiar mientras están mirando la vela de repente puedes las pupilas a lo mejor se abren y entonces se produce una cosa así dorada alrededor de la vela se puede desenfocar no pasa nada si se te desenfoca pues nada tú sigues mirando la vela hasta que ella naturalmente se enfoca lo único que tienes que impedir es ver dos velas si ves dos velas tienes que o cerrar los ojos o reenfocar para ver una vela que no se te haga doble si se te hace doble es que se te han descoordinado los dos hemisferios y no quieres que eso pase es una de las cosas que hace esta técnica es coordinar los dos hemisferios el derecho y el izquierdo y entonces te quedas mirando la vela durante tres o cuatro minutos la actitud es muy como dejar que la vela sea lo único que existe para ti un poco como como si estuvieras estuvieras como si estuvieras haciendo puntería o con un arco cuando estás haciendo puntería al final la diana es lo único que existe para ti mientras más la diana sea lo único que existe para ti más opciones tienes de darle a la diana pues te quedas en esa actitud donde sin concentrarte sino de una forma relajada dejando que tu atención se pose en la vela te quedas mirando o admirando como lo quieras llamar la vela ese objeto que es un objeto externo de la vista y miras la llama de la vela mientras estás mirando la llama de la vela que es si quieres el objeto al que tu atención se mantiene puesta vas a percibir ruidos en la habitación ruidos fuera de la habitación sensaciones en el cuerpo y luego pensamientos sentimientos emociones ensoñaciones material psicológico en general entonces bueno tú simplemente ese material psicológico simplemente lo dejas pasar como como si estuvieras mirando un cuadro que está la figura por ejemplo las meninas que está la figura la infanta y luego el fondo y tú centras tu mirada en la infanta y dejas que el fondo aparezca ante ti y simplemente lo dejas aparecer sin intervenir bueno pues tú estás la figura es la vela y dejas que ese fondo aparezca ante ti sin intervenir mientras miras la vela y estás así tres o cuatro minutos tres o cuatro minutos sin mirar el reloj aproximadamente y cuando llevas tres o cuatro minutos mirando la vela con los ojos abiertos cierras los ojos y haces por mirar hacia adelante como si quisieras ver la vela pero con los ojos cerrados o como si quisieras mirar en tu entrecejo y lo que verás es la imagen posretiniana de la vela un poco como cuando miras una bombilla y cierras los ojos se ve un puntito verás la imagen posretiniana de la vela que variará de color de tamaño y que puede ser tan perfecta como si fuera una foto de la vela pero verás esa imagen posretiniana y simplemente esa imagen posretiniana que la tienes ahí enfrente lo que haces es lo mismo que con la vela pero con ese objeto que también es visual pero esta vez interno porque ya no estás mirando afuera ya estás con los ojos cerrados y entonces ese puntito si quieres el puntito de la vela o esa imagen posretiniana pues tenderá a moverse para arriba para abajo para la derecha para la izquierda para un lado para otro y tú lo único que haces es a base de mirar hacia adelante cada vez que se mueve tú haces por mirar hacia adelante y lo que haces es mantener el puntito en el centro simplemente mirando el puntito lo mantienes en el centro mientras estés mirando ese puntito podrá cambiar de tamaño de color incluso en ese punto de luz la mente podrá empezar a proyectar imágenes de algún tipo caras paisajes o figuras geométricas tú simplemente mientras puedas mantener esa